Razones por las que los ricos se hacen más rico, más próspero y más abundante. Razones de las que tú quieres invertir, pero no te atreves porque tienes miedo. Y no solo eso, es porque cada día estás pensando como una mujer o un hombre pobre. Mira, aquí te voy a dar unos de los relatos de por qué los ricos prosperan cada día más. Los ricos actúan primero y después hablan, ¿vieron? ¿Y qué hace la persona que va a invertir? Porque va a ser próspera, tiene miedo a invertir, no sabe si lo debe hacer, está regateando. No sé si pago más, si pago menos, me voy a ahorrar tres pesitos porque al final me va a ir mejor, porque me he ahorrado tres pesitos, no, 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 suelta, suelta y deja fluir. Porque dinero llama dinero. Los pobres hablan de tomar acción, pero nunca toman la acción. Dicen, yo voy a hacer esto, yo me voy a montar un negocio. Y cuando se enfrentan al negocio, se enfrentan al local, se enfrentan a la cosa, empiezan a dudar. No, si lo gasto, no lo gasto, lo debo hacer, no lo debo hacer. Se buscan personas que determinen su vida, lo hago tú que crees, y así se la pasan soñando en la tontería. Pero no se deciden a tomar acción. Las personas que quieren prosperar y ser rica y abundante, se rodean de personas que tengan un pensamiento positivo. No es que la persona te haga lo que tú tienes que hacer, porque hay personas que quieren robarte tus ideas para llevarla a ellas a cabo. Ya eso no sería bueno. El pobre piensa así, quiere robarle la idea al otro, oye, dime qué hago, decide. ¿Tú qué crees que con este dinero yo debo hacer? No, la intuición es tuya, porque claro, si tú haces lo que otra mente poderosa quiere hacer, o tú le copias, vas a fracasar, porque tú no estás trabajando desde la motivación, desde la emoción, y desde el trabajo que te gusta hacer. Así que no le robé las ideas a nadie, pensando de que otra persona, bueno, como esta es inteligente, voy a ver qué es lo que piensa esta mujer o este hombre, y según lo que piense voy a actuar. ¿Tú le estás copiando? Pues claro que no te va a ir bien, porque hay personas que se aprovechan de otros, diciéndole, no sé qué voy a hacer con mi vida, la verdad que no tengo nada por hacer, dame una idea. Oye, si la idea no te sale de ti, entonces no hay emoción, no hay motivación. Por lo tanto, la vas a pasar mal y vas a invertir en cosas que realmente tú no quieres. Los ricos visualizan su, tienen una visión amplia sobre lo que quieren. Y el pobre, lo que hace es chismear del otro. Fíjate fulana y mengana, Juana y Margarita, mira cómo se han hecho de dinero, ¿qué habrán hecho para tener tanto dinero? Seguro hicieron esto, esto y lo otro. Ay, Dios mío, ¿en qué estarán metidas? Ese tipo de personas sí es la que menos prospera. ¿Por qué? Porque está hablando de la otra persona en lo que la otra persona está facturando. Pero estás perdiendo el tiempo porque el chisme atrasa. Entiéndelo de una vez, atrasa el chisme. El enfoque del rico es en hacer más dinero, invertirlo. Mientras que el pobre se enfoca en intercambiar su tiempo, perdón, por dinero. Sí, el tiempo, perdiendo el tiempo, el tiempo. Y aquí, en España, se pierde bastante, mucho tiempo. Es un país muy hermoso, tiene todas cosas hermosas, pero la gente pierde el tiempo en hacer nada. Aunque también hacer nada, también es hacer algo. Ay, Dios mío de mi vida. Los ricos son proactivos y los pobres son activos. Es decir, el rico reproduce, produce, está en acción y el pobre está en reacción. Bueno, ¿qué hago? No sé si lo debo hacer, lo voy a hacer. Oh, my God. Siempre están reaccionando. No, ese local es muy caro. No, las cosas me están saliendo demasiado caras. No sé qué voy a hacer. Lo analizan todo. Reaccionan de una forma muy negativa. En vez de decir, bueno, esto es lo que yo estoy buscando. Esto es lo que soñé y voy a por ello. Los ricos se preparan para los problemas en un futuro. Sí, tienen un fondo. Pero el pobre lo único que hace es quejarse del problema. No tengo, me van a cerrar. No sé qué voy a hacer. Qué mala suerte tengo. Dame un ritual. Mira que no me va bien. Así es, caballero. Caballero, si de verdad estás interesado en cambiar tu vida, llama al más 34, 6, 7, 7, 1, 2, 2, 7, 8, 6. Luz espiritual, prosperidad infinita. Le hace una terapia y le ayuda a asesorarse. Vamos a hacer estas afirmaciones positivas a la hora de levantarnos. Gracias. Gracias. Siente para obtener valiosos resultados. El hecho que yo estoy presente es suficiente para obtener valiosos resultados. Mi bienestar no tiene nada que ver con mi éxito económico. Perdono a mis padres. Ahora estoy preparada para triunfar. Perdono a mis padres en su ignorancia en el modo en que me trataron. Merezco ser amado tanto si tengo éxito como si no. Mi riqueza contribuye a mi libertad y mi libertad contribuye a mi riqueza. Todos los 105 días aumentan mis beneficios independientes. Si estoy trabajando, si estoy trabajando, bailando o durmiendo siguen aumentando. Todas mis inversiones son lo creativo, ya sea en dinero o en experiencia de gran valor. Me libero de la escasez en mi vida. Comparto mi prosperidad con los demás. Ahora que escucha esta información, verás cómo mejora las cosas en tu vida. 21 minutos de prosperidad. Espero que este video les sirva. No olvides manifestar cuantas veces sea necesario. Es importante que conozca que crear un hábito a nivel del subconsciente mental, conscientemente, al levantarse y en el estado de vigilia, que es cuando ya quiere lograr dormirte, que ya no aguanta muchísimo más. Pues repite esta afirmación con todo el poder que pueda, todos los días hasta que te aprenda de memoria las que más resuenen contigo. Hay muchas que no te van a gustar y hay otras que sí van a brillar, entre otras afirmaciones. Repítela hasta que ya te la sepa cocinando, lavando, jugando, caminando, nadando. Repítela donde quiera que esté como un mantra y verás cómo tu vida van a llegar cosas inesperadas. Eso sí, tiene que estar en acción, vendiendo, buscando negocio, vendiendo, comprando, trabajando, creando, siendo creativo. Porque recuérdate que lo único que cae del cielo es la lluvia. No lo olvides. Bendiciones. Si te gusta el video, dale un like. Recuerda que yo soy Luz Espiritual Prosperidad Infinita. Si no estás suscrito, suscrita a mi canal. Es hora que lo haga para que te lleguen mis notificaciones y no te pierdas los videos que yo emito. Y así no estés perdida diciendo, bueno, Luz, ¿qué video veo? No tengo video que mirar. ¿Cuál es? No lo sé. Aquí estamos. Suscríbete. Dale un like a la campanita y verás que los videos te van a llegar a ti. Sí, sí. Y aunque no te suscribas, te van a llegar. Cuando estés en YouTube, te van a llegar así de la nada. Porque recuerda que somos vibración. Estamos en el lugar correcto y en el lugar deseado. Según tú pienses. Pero no olvides, si lo crees, lo creas. Bendiciones. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.